De manera contundente pudimos encontrar a este personaje que es el responsable de la distribución de droga de gran parte de San Martín. Este personaje estuvo prófugo de la justicia durante más de 10 años porque se le recriminaban entre 4 y 5 homicidios totalmente comprobados, que obviamente estuvo prófugo. Esa causa prescribieron, pero vuelvo a repetir, después de una tarea de inteligencia de la policía de la provincia y un trabajo de investigación del juez general Jorge Rodríguez, pudimos dar con toda la organización completa. Para nosotros el fin de semana fue un día de mucho trabajo, pero una organización narco-criminal que queda totalmente extinguida y a disposición de la justicia.